Muy buenas, amiguetes ojerosos. Jueves 16 de febrero. Tenemos tres partidos para hoy nada más porque se viene el All-Star, así que repasamos la jornada de ayer y luego vamos con las previas. ¿Por dónde empezar? Porque ayer hubo cositas. Yo creo que nos vamos a extender. Vamos a repasarlo bien. Sí, porque en todos los partidos prácticamente hay cosas. En el primero, claramente, la Melo Ball. Ayer dijo, hoy voy a... Estaba rozando el triple doble últimamente. Ayer lo hizo. Lo consiguió. Y dominador total del partido, los Spurs. Yo no sé si van 14 derrotas consecutivas. 14. Y de este quiero hablar yo. Pues es que ayer lo avisamos. O sea, no te fías de Chicago, de Indiana tampoco, pero ves que Indiana ayer, pues es un poco, ¿no? Que va poquito, poco a mejor. Y es que remontan 24 puntos. Creo que fue la máxima ventaja de los Bulls. Es que creo que cierran el primer cuarto en 24 o algo así, pero luego en el segundo llegaron a estar 23. Y creo que incluso en el tercero también, que me lo he mirado a conciencia porque juegan los Bulls. Así que ahora les azotaré como se merecen. Es un equipo ahora mismo semi-muerto. A la deriva. Totalmente a la deriva. Sí. Lo contrario que Filadelfia. Aunque sea un resultado ya ajustado, esto no estuvo tan ajustado. Muy superiores los Sixers, la verdad. De la mano de Embiid y Harden, podemos decir, ¿no? La parecita. Lo intentó Donovan Mitchell, pero no les dio. 33 puntitos para Donovan que caen en saco roto realmente. Y luego los Knicks que siguen ganando, siguen haciendo buen juego. Y ayer, la verdad, fue prácticamente un dominio aplastante. Creo que los Hawks no llegaron a estar por encima del marcador en ningún momento del partido. No. Es muy superiores. Los Knicks están bien. Creo que llevan 8 de 12 o algo así, he leído por ahí. Sí. Están cómodos. Yo los veo muy cómodos, ¿no? Como que ya saben a qué jugar. Y nada. Y Branson también a un nivel tremendo, ¿eh? A ver, son 28 puntos ayer, pero son 28 puntos en 38 minutos. Otra vez que se acerca también a la treintena de puntos. Lo de Branson es... Nada, muy bien. Aquí no hubo partido directamente entre los Celtics y Detroit. Volvió Tatum. Volvió Tatum, volvió Smart. Nada. Fácil, por la vía rápida. Y el señor Bridges... Se desató, se desató. Yo ayer dije, Eddie Weedy lo veo líder anotador. Es importante tener un líder. Pues Bridges se vio la previa y dijo, no, voy a ser yo. Creo 45, ¿no? O algo así. 45 puntos, pero es que la selección de tiros es brutal. O sea, un 17 de 24. Desatado. Es este, locos. Y victoria para los nuevos Nets. De aquí. Bueno, fue Marc Canning baja al final, que lo poníamos como titular, fue baja. Los Grizzlies, bueno, se llevaron el partido sin más, ¿no? Podemos decir. Sí. O sea, realmente de aquí, de este encuentro, tampoco hay que sacar mucho más. Porque para verte, por ejemplo, que Kelly Olin y Kijarren Jackson son los máximos anotadores del partido, pues te dice un poquito cómo fue. Es el segundo cuarto, creo que es cuando abren brecha los Grizzlies. Y luego, al final, casi se les pone la cosa. Fue en el primero, sí, al principio. Pero que luego no, que no fue un partido, yo me he esperado un partido más vistoso aquí, ¿sabes? Claro. No llama la atención. Igual que esto. Esto es una paliza, pero vaya, palizón totalmente. Shai mandando y los Thunder, pues nada, llevándose el partido por la vía rápida. Ayer dijeron, este partido no se nos puede escapar. Y los Rockets, pues nada, última posición de la componencia oeste, a pesar de que los Spurs están intentando, ellos pueden. Se están pegando por el último puesto, o sea, nadie quiere salir de la decimoquinta posición del oeste. Luego, en el oeste, en la otra punta, Denver sigue primerísimos, otro triple doble de Nikola Jokic. Es que me aburre ya decirlo. Hay un dato espectacular, en los últimos 25 triples dobles de Nikola Jokic, Denver ha ganado 25 partidos. 25 de 25, me imagino que será algún tipo de récord, seguro vaya, porque es tremendo. Y luego, Jesús sonríe, ¿no? Sí, ayer bien, ayer bien los Lakers, muy superiores a Pelicans. Anthony Davis volviendo a ser el Anthony Davis que nos gusta y los Lakers, pues, sonriendo un poquito, ¿no? Comenzamos esta jornada cortita con el encuentro entre Chicago Bulls y Milwaukee Bucks. Los de casa, Chicago Bulls, back to back, no pueden perder el partido de ayer. Si este equipo quiere aspirar a algo, ya no sé a qué, no puedes perder un partido en el que vas 24 arriba. E insisto, esto fue en el primer cuarto, pero es que después del descanso creo que llegan a estar otra vez 23 arriba. O sea, se fueron al descanso con una renta que tú decías, este partido está finiquitado, ¿no? A pesar de la rotación corta, a pesar de las bajas, empezaron bien. Ayer tuvieron más o menos el día en el triple, que nos reíamos del poco acierto. Ayer creo que es un cuarenta y pico por ciento, que no está mal para lo que suele ser habitual en Chicago últimamente. Pero nada, es que es un desastre total, la verdad. Y para hoy, pues, súmale a todo eso, ¿no? A toda la tristeza que pueden llevar, el cansancio de varios jugadores. La Vinte juega a cuarenta y dos minutos, los sumo cuarenta y dos minutos, treinta y seis, Busevic. En fin, es una minutada importante. Luego, los jugadores que ayer no juegan, tipo Derousan, yo no tengo nada claro que entren hoy, porque ya sabéis que esto es el último partido antes del parón. Entonces, no creo que merezca la pena forzar a Derousan. Me refiero a Derousan porque los dos precedentes, Derousan ha estado especialmente bien. Pero no espero que juegue, no lo pongo ahí en el quinteto. ¿Hoy para ganar a Milwaukee? Pues nada, un par de cosas, ¿no? Muy sencillas. La primera, parar a Anteto, que es una auténtica bestia. Y Chicago sigue teniendo muchísimos problemas en la pintura. En los precedentes, Anteto, treinta y seis y cuarenta y cinco puntos. Casi nada. Claro, si lo emparejas ahí con Patrick Williams, pues hay una diferencia brutal de físico, ¿no? Tendrá que ayudar Busevich, que no sé muy bien cómo lo van a parar, porque este equipo tampoco es que haga muchos cambios, ¿no? En cuanto a rotación. Y luego, pues me imagino que optarán por un partido antes. Lo digo porque Lavín es el único tío fiable aquí. No te pueda parecer Kobe White, te pueda parecer Busevich, pero el fiable es Lavín, suponiendo que Derousan no juegue. Tampoco está muy bien Derousan, ¿eh? De todas maneras, en estos últimos partidos. No ha llegado a veinte puntos en, no sé si son los tres, cuatro últimos. Así que, así que nada, muy panorama blantesco en Chicago, diría. Todo lo contrario que Milwaukee, once victorias consecutivas. Están pegaditos ahí a los Celtics, pero precisamente en el último partido contra los Celtics B, podemos decir, el partido no debería de, o sea, no deberían de haber sufrido. Es la realidad, ¿no? Y necesitas a un holiday, a un nivel alto, a un teto también. Así que, la intensidad no se negocia en la NBA, aunque Chicago esté tan mal. Yo creo que Milwaukee, que se centren desde el principio y no deberían de tener problemas para llevarse este partido. En la pintura, lo he dicho, muy superiores, tanto con Giannis como, en fin, es que todos los jugadores, los superiores, ¿no? Y además, si eres superior en la pintura y Chicago está por un dos contra uno, algo así a Giannis, tienes atiradores, tienes muchísimas alternativas, tanto en el quinteto como en el banquillo. Así que, veo a Milwaukee muy superior. Le doy un 30 a Chicago por si de Rousan jugarse y porque en casa Chicago, pues quieras o no, lo hace mejor que como visitantes, ¿no? Pero si Milwaukee se concentra y juega como suelen hacer habitualmente, se deben de llevar este partido claramente. En el Target Center de Minneapolis tenemos encuentro entre dos equipos que últimamente nos gusta ver, ¿no? Entre Minnesota Timberwolves, que juega como local, que recibe a Washington Wizards. Lo primero a destacar que en el equipo local, Rudy Gobert y Anderson son duda, pero bueno, sabemos que estas últimas semanas siempre estaban como duda y acaban jugando. Esa estabilidad que está buscando Minnesota es por medio, sobre todo, de ese intercambio entre Anderson, que he mencionado antes, y Prince. El último encuentro que juega Minnesota Timberwolves es contra Dallas, ganando 124-121, ya es Prince titular y me gusta como están buscando a lo mejor ese equilibrio defensa-ataque, sobre todo con estos dos, cuando Prince y McDaniels pueden jugar de 3 y 4 indiferentemente, por lo tanto van moviéndose mucho en función del jugador que tengan que defender, ¿no? Conley estando mucho más orden, más calma, más paciencia, y esta fórmula otra vez de volver a juntar aquí a Conley y a Gobert parece que por ahora está funcionando. ¿Qué me iba a decir a mí que los Wolves iban a estar sextos de la conferencia oeste sin que dan Zonita a estas alturas, ¿no? Los Wolves son un equipo que en cuanto a robos lleva toda la temporada muy, muy bien, pero cada vez está forzando incluso más pérdidas en el rival. O sea, consigue 8 robos por encuentro, que está ahí top 3 de la liga, y obliga a los rivales a perder 15 balones por encuentro, top 10 de la liga más o menos. Por lo tanto, a través de ese tipo de cosas, los contraataques, que a través de Edwards, incluso McDaniels muchas veces, Noel desde el banquillo se les da muy, muy bien correr, es una fórmula y se está dando muchísimas alegrías, ¿no? Y hoy sí que veo una capacidad fuerte para limitar al rival. Por ejemplo, en emparejamientos individuales Conley creo que puede limitar muy bien a Morris, Prince y McDaniels, incluso desde el banquillo Anderson pueden frenar muy bien a Kuzma y por Zingis y demás, y ese duelo Edwards-Bill veremos quién sale ganador, ¿no? Me parecen muy, muy interesantes los emparejamientos individuales esta noche, porque además Gobert, si se queda con Gafor, no va a sufrir mucho teniendo que salir fuera de su área de influencia, que es la zona. Los Wizards, lo que iré a comentar sobre todo, que han tenido un calendario ahí complicado, ¿no? Desde ese partido que se pospone el día 2 de febrero contra Detroit, pues han tenido dos back-to-backs, han tenido viajes, han vuelto, han tal, jugaron en visita en Golden, perdieron el último partido, jugaron en back-to-back contra Portland y ganaron, ahora se enfrentan a los Wolves y luego volverán a casa. Han conseguido ahí alguna racha anterior a finales de enero, sobre todo de seis partidos ganados de manera consecutiva, y están sabiendo sacar las castañas del juego, pero sobre todo por esos anotadores enchufados, porque vemos un partido en el que Kuzma es líder en anotación, otro partido en el que Bradley Bill lo es también, otro en el que lo es por Zingis, luego, sin embargo, tienes alguno por ahí de Gafor y de Atvilla. Están funcionando muy, muy bien, sobre todo cuando uno tiene un mal día, siempre hay alguien que sale al rescate, y esto es una alegría en un equipo como Washington Wizards. Quería mencionar lo del tema de las faltas, porque estos dos equipos se han enfrentado una vez, ganaron los Wizards 142-127, todavía jugaba Carlton y Towns, así que imagínate, fue un partido muy, muy malo de los Wolves, esto es así, pero aún así los Wizards hicieron muchas faltas, o sea, mandaron a todos los jugadores de Washington Wizards que jugaron ese partido, los mandaron a la línea de tiros libres, exceptuando un jugador, Austin Rivers, todos los demás fueron a la línea de tiros libres, por lo tanto, hoy, que espero un partido algo más igualado, no se te pueden ir las manos haciendo faltas tontas, hay que defender con la cadera y con el culo. Por lo tanto, doy favoritismo a los Wolves, pero espero un partido bonito, entretenido y peleado, sobre todo por esos emparejamientos individuales. Y cierra la jornada del partido entre Phoenix Suns, cuartos del oeste, y Los Ángeles Clippers, quintos del oeste, muy pegaditos ambos equipos, así que podemos esperar un buen encuentro. En Los Suns, bueno, todo el mundo pregunta por Kevin Durant, Kevin Durant no va a estar hasta después del All-Star, no va a poder debutar, y en Los Clippers lo más importante es que Powell no va a jugar, no ha viajado, simplemente por el manejo este de lesiones, estar a tocadillo, y han dicho, vamos a guardarlo antes del All-Star y que no se vaya a lesionar, aunque es una bajada importante porque últimamente estaba haciendo muchos puntos, que es lo que tiene que hacer. Empiezo con los de casa, Phoenix Suns, dinámica muy positiva, cinco victorias en los últimos seis partidos, parece que todo funciona, la verdad, en este equipo. Por eso da un poco de miedo, porque claro, falta Kevin Durant, que es un jugador que impacta tanto, que sin él, que estén consiguiendo estos resultados, pues quizás sorprende, pero es que yo creo que se han enchufado todos, que esto ha sido como un toque de decir, oye, vamos a traer a Durant y vamos a por el anillo, así de claro, ¿no? Entonces, jugadores que estaban más apagadillos, ¿no? Tipo de André Aiton, tipo Chris Paul incluso, ¿no? Pues han visto que, oye, que pueden pelear por algo importante, ¿no? Tienen un buen quinteto, me refiero a todos, ¿eh? Al trío Tralara, como siempre, ¿no? Chris Paul, Booker y Aiton, no voy a comentar nada de ellos aquí, pero Oko Guía ha entrado bien, la verdad, le llaman el nuevo Bridges, cerrando las distancias, Torrey Craig también, a ver a quién quita ahí, yo creo que quitará a lo mejor a Oko Guino por Durant, pero bueno, están funcionando y gente del banquillo también, claro, es que se han encontrado al final con un roster hipercompetitivo, ¿no? De André Aiton, mucho mejor últimamente, tirando más, pidiéndola más, peleando más, reboteando más, todo más, así que genial, eso es lo que queremos ver de Aiton, que ya sabemos que es un jugadorazo, ¿no? Y las amenazas hoy, pues dos jugadores, Kawhi Leonard y Paul Josh, no estoy descubriendo América precisamente, pero se tienen que enfocar en ellos, creo que tienen jugadores en que pueden molestarles, así que eso es por parte de Fenix, que eso, como digo, están en un buen momento. Y los Clippers, pues yo creo que buscan seguir escalando porque ya están más cómodos, decíamos hace unas semanas que no nos gustaban, que un poco irregulares, tal y cual, lo siguen siendo, ¿verdad? Que ves partidos en los que no te cuadra esto de los Clippers, pero creo que ha habido una mejoría generalizada y esto hace que los Clippers estén quintos pegaditos a los Sams y no muy lejos de las primeras plazas, ¿no? Este equipo yo creo que al final su objetivo debería ser top 4, la verdad, de la conferencia oeste, de aquí al final de regular season. Kawhi Leonard, líder absoluto del equipo, aquí siempre decimos que hay dos, pero yo creo que Kawhi es un poco el que tiene que asumir más. El otro día contra Golden State Warriors, genial, también desde la línea 3, que es un 7 de 9 y sobre todo apareciendo en los momentos claves. Lo que digo de Power me parece una baja muy sensible porque desde el banquillo es el sexto hombre de los Clippers. A ver ahí quién lo sustituye, ¿no? Quién consigue meter esos 20, 25 puntitos. Y lo último, iba a decir un detalle, pero creo que es más que un detalle, y es que los Clippers están últimamente más cómodos en tanteos altos. Y siempre hemos dicho que los Clippers deben de ser un equipo más under, tal y cual, para nada, ¿eh? Es que están corriendo muchísimo y entonces, no sé, es una cosa que me deja un poco, que no sé qué decir porque a los Sams, en teoría, es a los que les conviene un tantebanto alto. Pero como digo, está siendo al revés. ¿Quién va a ganar este partido? Veo un encuentro muy igualado, le doy ahí un 55 a los Sams porque juegan en casa, porque me fío más de ellos, porque creo que llegan más motivados. Y esa baja de Powell, que parece que tiene mucha importancia, yo creo que puede ser... Puede tener relevancia en el juego. De todas maneras, si Kawhi Leonard y Paul George tienen el día, esto se lo pueden llevar también los Clippers perfectamente. Hasta aquí las previas de hoy. Gracias por seguir aquí, como todos los días. Esta noche a las 11 tenemos en Twitch charlando de NBA con... Adri y Koke, de Swish NBA. Talento joven. Yo creo que va a ser una charla más que interesante. Y además, mañana no hay previas, pero tendréis vídeo explicando lo que va a ser este fin de semana de All Star. Así que no os lo perdáis, estad atentos a las redes sociales y nos vemos aquí mañana con más vídeos. Chao, chao.